Vecinos y vecinas de Miraflores, de la zona 1A, estamos participando con la lista número 2, quien les habla como presidente, Marco Antonio Alzamora Castillo, la señora Flor como secretaria y la señora Elizabeth como vocal. Somos un grupo jóvenes en el cual nuestra principal preocupación es brindarles una atención adecuada a cada uno de sus requerimientos. Nuestras preocupaciones están destinadas a seguridad ciudadana, parques y jardines, limpieza pública y lo que es Ornato. Somos un grupo joven por el cual estaremos entregados a cada uno de ustedes en su debido momento. Los esperamos en Mariano Melgar, en el Centro Comunal, de 8 a 4 de la tarde, el día 28 de octubre. Esperamos contar con su apoyo. Somos la lista número 2. Gracias. ¡Gracias!